Auspicia, Grupo Edisur. Para su producto, Cañuelas Country Golf. A cake factory, no longer service. Now we left a family witness there. We don't know quite what this is, other than the one that can't be won. It's tension, so much tension, when we're living on both sides of the gun. Well, I feel like I'm crowded, I can't get out. The world keeps on filling me up and down. When you're tired, you got no voice. Well, you're born, you got no choice. Other than to go and take you some. Oh, it's tension, too much to mention. When you're living on both sides of the gun. Both sides of the gun. One-dimensional fooling. Three-dimensional world. One-dimensional fooling. Three-dimensional world. One-dimensional fooling. Three-dimensional world. One-dimensional world. Respecting. One-dimensional world. Competitiveness. Two-dimensional world. One-dimensional world. de Champagne. Bueno, felicitaciones contame, como lo viviste el torneo, fueron 4 días complicados que la lluvia, que la cancha si, la verdad que fue un torneo diferente, por la lluvia se suspendía, se volía a jugar había que tener paciencia y tratar de hacer lo mejor posible en cada tiro para, bueno, para ver que pasaba, digamos, el día de la lluvia porque era muy complicado venían todos jugando medio mal y el que menos mal juega, la verdad que iba a ser clave y bueno me mantuve par y cuando volví también jugué bastante bien y bueno a la tarde igual fue muy peleado con Nicolás Palazzo jugó muy bien y en los últimos 3 hoyos se definió todo Me dijiste que había que tener paciencia ¿a vos te cuesta un poco más que el resto tener paciencia o no? Sí, la verdad que soy muy muy atorondrado, la paciencia no es muy fuerte, pero bueno la trabajo a mi manera y trato de hacer lo mío uno se hace lo mejor si yo juego, digamos, mi parte bueno, lo de mano yo no lo puedo controlar Sobre el final salió lo que hacía falta ¿no? en la vuelta a la vuelta en la cuarta jornada digamos, ahí fue cuando vinieron un par de verdes seguidos y bueno, también en el 17 pudiste manejar todo la presión en el 18 fue importante la vuelta ¿no? Sí, la verdad que sí fue importante yo sabía que tenía que mantener la calma que que si yo jugaba tranquilo por ahí iba a seguir peleado pero bueno traté de hacer mi juego y concentrarme en lo mío y bueno al final se dio si el festejo empieza con una copita de champán ¿cómo termina? con una botella de champán Monico felicitaciones que torneo se jugó este ¿no? Sí, muchísimas gracias y la verdad que jugué bastante bien por suerte bueno a lo último tuve un mal final en el 816 hice un bogey y el gato jugó muy bien hice un buen verde pero bien muy contento y la verdad que muy feliz ¿venías con expectativas de estar peleando el abierto del centro con una mano en el corazón? y yo pasa que yo estudio estudié 5 años en la universidad y estaba medio abandonado el golf y hace 20 días empecé vuelta con la asociación argentina a entrenar así que como que la expectativa estaba pero digamos que no no del todo en estar entre los 2 o 3 primeros puestos bueno ¿cómo te sentiste durante los 4 días a pesar de la lluvia fue un torneo complicado? sí fue muy complicado eso se puede ver en los resultados que el año pasado se ganó con 5 menos este año con 5 más son 10 golpes de diferencia en cuanto a la lluvia a mí me encanta jugar con lluvia es algo que yo viví un tiempo en Estados Unidos en un lugar donde llovía todos los días así que de hecho hice 2 menos el día que llovía así que la mejor vuelta la hice el día que llovía ¿cómo viste la cancha? se planteó muy difícil se defendió muy bien mismo lo decías viendo los resultados sí la cancha la verdad que es un sueño un placer venir a jugar a Villa Allende a la de otro centro cada vez que se hace y bueno ahí me invitó el flaco Taglia a jugar con los profesionales la semana que viene así que habrá que practicar mucho esta semana defendiste con éxito ese era el desafío ¿no? sí más que nada el desafío era como dije hace un rato también superar el score que había hecho el año pasado y así intentar ganar ni hablar pero era el principal objetivo era ese bueno ¿cómo encontraste la cancha? ¿cómo te sentiste vos con respecto a la cancha que la pusieron un poquito más complicada también que el año pasado? sí la cancha cada vez más difícil es lo que te iba a decir el RAF estaba un poco más alto me parece también que el año pasado y más difícil pero me encantaron los greens muy rápidos geniales y me encantan los greens rápidos los fairways excelentes había que agarrar fairway y green nada más esa era la clave agarrar el medio el fairway y de ahí se hace todo más fácil porque si entrabas en el RAF es muy difícil aunque no agarré mucho pero bueno igual bueno estás jugando bien estás teniendo un buen año estás subiendo por ahí tu nivel de lo que fue el último tiempo venís levantando mucho sí por suerte se me han dado muchos logros el año pasado y bueno y este arranqué bien también así que buscando un lugar en el mundial ¿no? sí ni hablar todo el mundo creo que quiere ir al mundial esperando bueno ¿cuál es la cábala? ¿papá? ¿los caramelos? ¿cuál es la cábala? conmigo mitas de verdad cábalas no tengo no tengo cábalas lo único que sí siempre me gusta elegir marquitas para marcar y sentirme cómoda ver la marquita no sé que me guste después que mi papá me llegue la bolsa la verdad que me ayuda un montón y que mi mamá siempre también me siga y me apoya y me muestra una sonrisa aunque haga un boi también me encanta eso y creo que por eso voy adelante y mamá es la que compra las gomitas mamá es la que compra las gomitas y la que siempre también compra lo que sea en el 9 en la mitad de la vuelta y me trae el agua y todo se hizo complicado los 4 días la cancha estaba difícil pero pudiste sacar un muy buen segundo puesto sí por suerte la verdad que está complicado Manu jugó muy bien como el año pasado que también estuvimos ahí y lo terminó ganando pero sí la verdad que hizo lo que lo que yo pensaba que uno tiene que hacer para ganar que es jugar tranquilo mantener la tranquilidad durante los 3 días y meter bastantes spots que fue lo que hizo Manu así que no, bueno bien qué sé yo bueno, tu juego cómo lo sentiste y cómo encontraste la cancha también que se defendió bastante bien la verdad que la cancha estaba complicada más con la lluvia todo había cambiado mucho del primer día para el segundo y yo en realidad venía de jugar de practicar hace dos semanas porque dejé de jugar y bueno en realidad yo estoy contenta porque no no me esperaba mucho más la verdad que venía con menos expectativas bueno cómo planteas tu año entonces si volviste hace dos semanas y pudiste lograr un segundo lugar cómo planteas el año no, la verdad que espero que espero seguir practicando y que los resultados se den de a poco así que no bueno eso tratar de ganar torneos tratar de ver si por la clasificación del mundial así que y escalar posiciones en el ranking así que bueno Jami felicitaciones y muchas gracias y te esperamos por cordas seguramente en algún momento bueno muchas gracias Auspicia Grupo Edisur para su producto Cañuelas Country Golf